Me tengo que ir donde estoy arrendando y no encuentro nada. ¿Pero busca en Tok Tok? Estoy pensando en comprarme un depa, pero no sé si me da el crédito hipotecario. ¿Pero para la levota en Tok Tok? Ah, ¿se puede hacer online? Oye, cachas que estoy tratando de vender mi apartamento hace demasiado rato y no lo he logrado. Ay, pero publicalo en Tok Tok, po. A ver. Buena. Recuerda que todas las soluciones inmobiliarias que necesitas las puedes encontrar en Tok Tok.